We wish you a Merry Christmas, we wish you a Merry Christmas, we wish you a Merry Christmas and a Happy New Year, we wish you a Merry Christmas, we wish... Bueno divinas y divinos, ahora me encuentro con Gino. Gino, coméntame sobre la gran experiencia que acabamos de vivir el día de hoy. Bueno, estoy muy contento que ustedes hayan venido el día de hoy a visitar mi fábrica. La verdad es que estamos muy contentos de poder contarles para el proceso de elaboración de Panetón Donofrio. Que es tan único para nosotros y tan especial. Me encanta y hemos visto todos los tipos de panetones que fabrica Donofrio que también tenemos aquí atrás. Coméntame sobre la gran variedad que tiene esta marca. Es que Panetón Donofrio no solamente maneja la gran marca y todas las variedades que tiene Donofrio en bolsa, en caja, en lata. Sino que también tenemos otras variedades como Donofrio Integral, Donofrio Reserva y nuestro lanzamiento Panetóncito Fiesta. Y también tenemos otras marcas que son Bon Natale y también nuestro clásico Chocotón que se vende durante todo el año. Sí, nosotros acabamos de degustarlos para tonos y la verdad es que están deliciosos. Y además la marca Donofrio tiene un gran diferencial entre las otras marcas que es la masa madre, que es lo que me estabas comentando, dentro de la fábrica. Así es, la masa madre llegó aquí a nuestra fábrica Donofrio desde 1956, desde Milán, desde Italia. Y es una tradición que durante todos los años nosotros la preservamos y es eso que le da el sabor característico a Donofrio. Le da esponjosidad, suavidad y es ese clásico sabor que tanto le agrada a todos los peruanos. Gino, y ahora yo te quiero preguntar, porque tú obviamente eres fanático tanto como yo de la marca Donofrio, ¿cuál es tu panetón favorito? Mi panetón favorito claramente es Donofrio Reserva, porque tiene estas notas de ácido y dulce también dentro de su composición. Y es importante también mencionar que pasa por un proceso de fermentación de más de 60 horas, lo cual lo hace súper esponjoso y ese es en verdad para mí mi favorito. La verdad es que tiene un sabor súper delicioso con esa esponjosidad que tanto lo caracteriza. Coméntame sobre la gran campaña navideña que acaban de soltar el comercial hace poco. Sí, estamos muy emocionados con nuestra campaña navideña de este año. La verdad es que nosotros hemos ido, nos llegó una historia muy linda, de verdad, de una señora que se llama Dorotea Huarachi en Puno, que está a más de 4.000 metros sobre el nivel del mar y ella nos ha enseñado el valor de la generosidad y esa es su masa madre, eso que la hace característica y única. Y este año nosotros hemos ido hasta ahí a filmar y es lo que ya tenemos nosotros en las pantallas a nivel nacional. Me encanta, por favor coméntale a todos los divinos y divinas que nos están viendo para que sigan las páginas, las redes sociales de Donofrio y obviamente no se pierdan los panetones tan característicos de Donofrio en esta Navidad. Bueno, invito a todo tu público, Ariana, que pueda degustar nuestros panetones esta Navidad y que también los pueda llevar a su cena navideña y que nos sigan a través de nuestras redes sociales en TikTok, Instagram y Facebook para que puedan ver nuestra campaña y todo nuestro despliegue a nivel nacional. Ya lo saben, divinos y divinas, no se lo pueden perder Donofrio en esta Navidad. ¡Chau!